Sesión 3. Requisitos de la movilidad autónoma, vehículos versus infraestructuras. En esta sesión se pretende poner de manifiesto la importancia de favorecer un avance acompasado entre los requisitos que se exigen a la carretera desde el sector de la automoción y los aspectos irrenunciables de seguridad, sostenibilidad y conectividad que aquella debe ofrecer. Así, desde la perspectiva de la infraestructura, se pondrán de manifiesto las líneas de necesaria convergencia entre todos los involucrados para mejorar permanentemente el servicio que las redes de carreteras deben prestar a los ciudadanos.